52televisión.com presenta Noticias a las 9 con Lina Rodríguez. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles desde 52televisión.com. Soy Lina Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Déjeme informarle que a tan solo unos días de que la tormenta tropical Alberto tocara tierra en Tamaulipas, al parecer, otro fenómeno meteorológico llamado Burley podría causar fuertes lluvias para el Valle de Texas durante el fin de semana. Las autoridades creen que este nuevo sistema se desplazará sobre las aguas del Golfo hasta llegar a la ciudad de Tampico, en Tamaulipas, lo que produciría vientos muy fuertes e inundaciones para el sur del estado tejano. Las condiciones sobre el agua al sur del valle sigue siendo favorable para el desarrollo tropical. En más información, en la ciudad de Far, Texas, una pareja identificada como Madison y Armando González fueron arrestados y están enfrentando cargos muy severos luego de que su pequeño hijo se encontró una pistola dentro de su departamento y le disparó a su hermanita de cuatro años. Estas dos personas, los padres, están siendo acusados de hacer accesible un arma de fuego a un menor, resultando en lesiones graves. Los hechos ocurrieron en un complejo de apartamentos ubicados en la cuadra 3600 de la avenida Embajada Sur. La madre de la víctima, quien estaba cuidando a sus hijos, escuchó un ruido, dijo que parecido a un petardo y encontró a su hija de cuatro años con una herida de bala en la mano. La señora Madison González afirma que no sabía que había un arma en el apartamento, pero se descubrió su mentira porque había fotos de ella posando con la pistola en la habitación, precisamente donde ocurrió el disparo. Amigos, muchísimas gracias por seguir aquí en nuestro noticiero. Le recordamos y le queremos mandar un saludo para la gente que nos está escuchando a través de nuestra radio. Continuamos con la información. La patrulla fronteriza reveló que durante mayo realizaron 117 mil arrestos de indocumentados que intentaron cruzar la frontera de forma ilegal. Y aunque suene como mucho, esto sería la cifra más baja durante la administración actual. Según informaron, una de las razones por la disminución fue el anuncio del presidente Biden acerca de las nuevas reglas para restringir el asilo, aunque es importante mencionar que la administración Biden también se ha beneficiado de la estricta vigilancia en el lado mexicano de la frontera. En la grulla teja, los elementos de la patrulla fronteriza dieron a conocer que encontraron a una persona sin vida. La información fue confirmada por la oficina del sheriff en el condado Star, pero hasta el momento las autoridades no creen que se trate de un crimen. Sin embargo, la identidad de la persona continúa siendo un misterio. Le vamos a tener las actualizaciones desde nuestra página principal, 52televisión.com. Al momento de ir a un corte comercial, regresamos enseguida con más noticias. No se pierda tampoco los comerciales. Recuerde que en muchos de ellos le damos unos precios especiales. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas, 631-9100. Villeda y asociados. Royal Blinds. La mayor calidad en persianas y cortinas, diseños innovadores y funcionales que darán esa privacidad a tus espacios mientras regulas la entrada de la luz. Contamos con envío a todo México. Garantía de American Blinds. Tu privacidad con la elegancia que te mereces. Contáctanos al teléfono 813-642-0994. Royal Blinds. Diseño innovador en cortinas y persianas. Estamos muy cerca de ti. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com. Continuamos con las noticias. Coincidiendo con el solsticio de verano en el hemisferio norte, el 21 de junio se celebra el Día Internacional del Sol. Esta es una fecha en la que el astro rey es el protagonista de las agendas de todo el mundo, ya que se celebran eventos que todos son distintos y son destinados a hacer conciencia sobre la importancia del sol para nuestro planeta. En otras noticias de Texas, la principal empresa que opera la red eléctrica comunicó que sus predicciones para los siguientes seis años es que la demanda en el servicio aumente casi el doble para el año 2030. De acuerdo con el comunicado, este incremento se debe a una nueva ley que permite contar las solicitudes de conexión con la red antes de ser finalizadas y al aumento de pedidos de grandes usuarios como centros de datos y empresas de producción de hidrógeno. Esta información ha preocupado a algunos residentes ya que se deberán instalar más líneas de transmisión que tardan mucho en construirse, lo que resultará en los aumentos significativos del servicio eléctrico. Amigos, queremos agradecerles a toda la gente que en el transcurso de todo este año nos ha acompañado. Muchas gracias también por ir a nuestro noticiero en YouTube. Le enviamos un cálido saludo a toda la gente que nos escucha a través de nuestra radio y todos los días en las noticias. La ciudad de Far, Texas, ubicada en el Valle, un sujeto identificado como Cirilo Castillo fue arrestado bajo cargos de bestialidad y allanamiento criminal luego de que lo denunciaran de haber tenido relaciones sexuales con su yegua blanca. De acuerdo con la información, esto sucedió dentro de una propiedad ubicada en la calle Alberta. Castillo había estado previamente ahí y ya se le había advertido que no era bienvenido. La dueña del establo indicó que ha tenido encuentros anteriores con Castillo, quien ha sido sorprendido varias veces en su propiedad con la intención de tener relaciones sexuales con su caballo. Castillo fue ingresado en la cárcel del condado Hidalgo con una fianza establecida en 70 mil dólares. Es importante mencionar que en el año 2013 él ya había sido declarado culpable de un incidente similar y en el año 2015 fue arrestado nuevamente después de ser pateado por un caballo al intentar tener relaciones con él. Vamos a volver a dar los resultados de la lotería que se realizó el miércoles pasado por si usted se lo llegó a perder. Mire, los números ganadores fueron el número cuatro, veintisiete, cuarenta y cuatro, cincuenta, seis, cuatro y el famoso número siete. No se pierda los resultados. Ya sabe que siempre le damos los resultados de la lotería aquí a través de cincuenta y dos televisión punto com. Momento de ir a un corte comercial. Regresamos con más aquí en cincuenta y dos televisión punto com. Ah, este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, uy, uy. No, hombre, este caso ya lo tiene Rui. Mejor si hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. ¡Se equivocaron! Sí te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Rui Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rhinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Salinas, flores y asociados. Abogados. Firma internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas, flores y asociados. Una firma. Todos los servicios. Disfrutar del triple play de 52televisión.com es muy fácil. Estando ya en nuestro sitio, puedes empezar a disfrutar de nuestros contenidos de audio inmediatamente, porque en la esquina superior derecha encontrarás el player de 52 radio. Música, información y programas especiales que acompañarán tu día a día de la mejor manera. También puedes acceder a través del botón de radio en vivo, donde además encontrarás un chat para la comunicación con más miembros de la comunidad, así como con nuestros talentos. Bajando un poco por la plataforma, encontraremos la pantalla de 52televisión. Haciendo clic en el player, encenderás la señal de streaming con los contenidos que podrás disfrutar al instante. Anime, caricaturas clásicas, películas, documentales y, por supuesto, noticieros. Siguiendo con la navegación, contamos con la información gráfica en nuestro diario digital, con la información que fluye en el mundo, el país y la región. 52televisión.com tiene todo para entretenerte e informarte. Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir informándole de todo lo que ha sucedido. ¿Qué le parece si revisamos cómo va a estar el clima? Le vamos a presentar las gráficas semanales actualizadas para que usted esté al pendiente de las condiciones climáticas, de toda esta información que debemos saber. Veamos cómo estará el clima este fin de semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas lloverá el resto de la semana, así como la siguiente, con temperaturas mínimas de 24 grados, con una máxima de 34 grados. ¿Qué le parece si ahora nos vamos a escuchar a nuestro compañero especialista en deportes? Vámonos con Víctor Ortiz para que usted escuche lo que sucede en ambas partes de la frontera. Adelante, Víctor, te escuchamos. Hola, Lina. ¿Cómo estamos? Ya por fin fin de semana y ya por fin viernes. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Viajamos a Huesla con por qué destacarse como atleta universitario es difícil, pero ser reconocido como uno de los mejores es aún más difícil. Equipo de Farsan Juan Álamo, Norte Riders, tienen la costumbre de clasificarse para el torneo 7 contra 7. Y Katia Reyes fue nombrada recientemente jugadora del año en la Asociación Atlética Nacional Junior. Fue realmente emocionante, dijo Reyes. Honestamente fue una sorpresa para mí. Realmente ha sido esa persona que siempre me menos despreciaba. Así que ganar un premio tan importante fue algo, algo sorprendente. Más noticias, ahora vamos a Farsan porque los mejores jugadores de Solbon en el último año del Valle tendrán otra oportunidad de jugar a un nivel de escuela secundaria en el Juego de las Estrellas. Sin bien, algunos jugadores jugarán en la universidad para otros. Será el último partido que van a jugar para siempre. Por otro lado, la lanzadora y tercera base de McAllen, Sara Menard, tiene el honor de participar en este tremendo juego. El Juego de las Estrellas será el sábado en Donna High School. El primer lanzamiento está programado a las 7 horas. Bueno, Lina, eso es lo que tenemos en los deportes. Regresamos al estudio para Canal 52 Televisión. Informamos Víctor Ortiz y ¿saben qué? Que ruede el balón. Siempre estamos buscando las mejores noticias para usted. Acompáñenme ahora a ver qué es lo más nuevo del mundo de los espectáculos. Ahora resulta que Peso Pluma es el salvador del regional mexicano, superhéroe del regional mexicano. Que les traemos un chismecito que está candente. El siempre polémico Peso Pluma ha vuelto a ser el centro de atención. Mire usted lo que son las cosas. Ahora la industria trata de frenar el éxito limpio de Peso Pluma. Existen ciertos programas de espectáculos conocidos por sacar de contexto o cambiar la intencionalidad de las declaraciones de los artistas. Tal es el caso del conocido programa estadounidense El Gordo y la Flaca. En ese programa efectivamente Peso Pluma dijo sentirse como cuando los superhéroes llegan a salvar algo. Y esa declaración juvenil se aprovechó para ahora de alguna manera organizar detractores. El artista mexicano exitoso Peso Pluma ha tenido un brutal desempeño con su música. Y por su personalidad exactamente basada en su humildad para con sus compañeros y quienes le rodean. De hecho en su declaración habla del éxito de todos. Esperemos que precisamente el éxito que rodea a este mexicano a nivel mundial no se vea opacado o ensombrecido por declaraciones sin intención ni ofensa. Que son como carne al asador para muchos detractores. Este video es una joya, le invito a disfrutarlo. La actuación de la niña que parece que ha sufrido mucho por amor y la incredulidad del padre al escucharla cantar en otro idioma. Porque tiene la suerte de tener una niñera hispana. Veamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hasta? Música ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos su atención. Lo invitamos a seguir haciendo comunidad con nosotros. Ya saben, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Recuerde que en todas ellas nos puede encontrar como 52 Televisión Web. Soy Lina Rodríguez. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.